buenas tardes salud de salud es a todos aquí venimos ya de lo que es de la mosquitia en esa polvadera viera como venimos y pasamos aquí por el río piedra blanca y vamos a bañarnos porque vamos demasiado polvosos miren la estructura de este puente por la parte de abajo hacemos este pequeño vídeo para que conozca la parte de aquí abajo vamos a vamos a bañar aquí hay arena bastante este es piedra blanca miren cerca de bonito oriental esta posa es hondísima vamos a bañarlo un poco rápido porque dejamos los pingoles en la moto miren que 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 linda la naturaleza miren ahí hay nido de lo que es los los zopilotes hay un compañero bañando ahí yo creí que iba a bañar solo miren que capa de arena el puente miren esta posa es hondísima miren hendurepello arrica la posa el nido de los zopilotes pa ah es calva escalesa de cemento 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 blanco miren y de arriba no se ha tirado nadie pero se han tirado a la posa no de arriba para abajo leo es seco ahí la posa hay que salvar vamos a bañar a bañar a bañar a bañar es helada el agua está caliente va como se llama este río piedra blanca va se mire que salvaje Y ya está. Siempre que pasa gente, se toma fotos, mira, están tomando fotos, bueno, lo tengo, voy a disfrutar aquí el agua un rato.